...los pareja para comentar sobre esta misión y lo que hay que esperar de su llegada al país. Muy buenas noches y bienvenido, embajador. Gracias. Buenas noches, Mávila. Mucho gusto estar con ustedes. De acuerdo a esta conformación, gracias a usted, y a los antecedentes, al contexto en el que se da esta visita, ¿qué podemos esperar de la misión que envía la OEA? Mire, la conformación de la misión está hecha por cuatro cancilleres, como usted bien ha dicho, de Ecuador, de Argentina, de Guatemala y de Belice, y el coordinador, el ex canciller de Loizaga, que es el representante de Naciones Unidas, o sea, es el coordinador del grupo, más los dos vices cancilleres que han mencionado. Mire, yo creo que es, lo primero es que creo que hay que recibir a esta misión con nuestra tradicional cortesía, ¿no? Hay que, pero con firmeza, ¿no es cierto? Y esperamos que los integrantes de esta misión se entrevisten, obviamente, con el Poder Ejecutivo, pero también con el Congreso, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía de la Nación, con todas las instituciones del Estado, y también, ojalá, con los representantes de los partidos políticos, porque lo que necesita nuestro país es fortalecer la institucionalidad, y parte de esa institucionalidad es fortalecer a los partidos políticos. Bien, ¿usted cree que hay una predisposición de parte de la OEA de favorecer al presidente Pedro Castillo? Esto lo han analizado ya también otros especialistas o internacionalistas, y nos dicen que sí, la mayoría coincide en que el señor Almagro, digamos, está arropando al presidente Castillo, e incluso que el propio Estados Unidos iría en esa línea. Mire, vamos a ver, quizá el secretario general de la OEA sí tenga una predisposición hacia el gobierno, pero aquí estamos hablando de cancilleres que tienen una gran responsabilidad ante la OEA, ante sus países y ante el Perú. Entonces, yo creo que tenemos que creer en la buena fe de estos miembros de este grupo. Y por eso es que enfatizo que las visitas deben ser equilibradas entre todos los miembros. Ojalá que también se entreviste con personalidades de la prensa, porque también la prensa ha sufrido algunos embates durante este año y tanto que lleva el gobierno. Salvo la fiscalía, perdóneme, embajador, salvo la fiscalía, porque entiendo que por las investigaciones no podría dar mayor información a esta misión. Entiendo y supongo que todos los otros sectores sí transmitirán a la OEA cuál es la situación o cuál es su visión del país, de la situación que atraviesa el país. ¿Qué podemos esperar? ¿Que se recoja información? ¿En cuánto tiempo se procesa esta información? ¿A qué conclusiones se puede arribar? ¿Cuáles son los escenarios después de que se haya concluido el trabajo? Bueno, lo primero es que en la carta que el presidente envía al secretario Fernando de la OEA habla de un complot y de una nueva modalidad de golpe de Estado. Entonces el gobierno tendrá que explicar en qué cosa es esta nueva modalidad, en qué consiste, quiénes son las personas que complotan, y por eso es muy importante la visita al Congreso, la visita a los partidos políticos. Esa es la fortaleza de estos miembros, estos integrantes de la comisión. Entonces yo creo que eso está muy claro y también confío en que la representatividad que ellos tienen como cancilleres o vicecancilleros, pues les da cierta autonomía de juicio. De acuerdo. A propósito de eso, ¿es habitual que cuando se pide una misión de este tipo, como lo ha pedido Perú a través de su presidente, sean misiones integradas por cancilleres de los países? Sí, sí, es normal, así ha sido en otras oportunidades. Lo que sí me llama la atención y me gustaría puntualizar es que noto una ausencia de algunos países que son realmente importantes en la región. Por ejemplo... Noto la ausencia de Estados Unidos, de Canadá, que son obviamente las democracias más sólidas de la región. Eso me llama la atención, habría que especular un poco por qué es. En el caso de Estados Unidos, permítame, en el caso de Estados Unidos ya sabemos que simultáneamente con la aprobación por aclamación de la resolución, el vocero del Departamento de Estado dijo que veían con creciente interés la situación del Perú, pero que era vital, esa palabra utilizó, vital la transparencia, la transparencia y la gestión, ¿no es cierto? Es correcto, claro, la rendición de cuentas, utilizó ese término exactamente. Ahora, permítame la interrupción de nuevo y disculpe, pero a ver, lo que hay es una percepción justamente por la ausencia de estos dos países que usted acaba de mencionar, de que se estaría eligiendo, digamos, a países que puedan simpatizar mejor con la ideología del gobierno actual, que pertenezcan a ese espectro o no. ¿Cómo se elige a una misión? ¿Quién los nombra? ¿Quién los designa? Bueno, yo supongo que hay una... el embajador Forsyth ha dicho que son los países que como que se han prestado... ¿Voluntariamente? O sea, que se han prestado a venir al Perú, pero vamos a suponer que hay una buena fe. Pero sí, llama la atención nuevamente, lo digo, que no sé Canadá y que no sé Estados Unidos e incluso México, ¿no? Porque ha habido mucha aproximación entre este gobierno y México. Entonces, también podríamos sentir ahí alguna ausencia de los países, de los tres países que conforman América del Norte. De acuerdo, de acuerdo. Le agradezco, embajador, que haya estado con nosotros esta noche y bueno, nos quedará esperar y como usted dijo, recibirlos con la cordialidad que nos caracteriza a los peruanos. Así es, con cordialidad y con firmeza, ¿no es cierto? Y con interés, sí. Muy bien. Y confiando en la buena fe de estas personas. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, vamos...